Así recibían la noticia de la victoria de su candidato, el expresidente José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, aunque no es definitiva. Ganamos esta primera ronda por un robusto margen y eso también nos da una enorme responsabilidad. Por eso, mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril. A falta de que la autoridad electoral declare los resultados oficiales en los próximos días, lo cierto es que el político de centroizquierda aún tendrá que imponerse en el balotaje para volver a gobernar el país, como ya hiciera entre 1994 y 1998. De entre los restantes 24 candidatos, una cifra récord en el país, su rival será la gran sorpresa de esta carrera electoral, Rodrigo Chávez, economista y exministro de Hacienda del gobierno saliente. Chávez consiguió impulsar a su partido Progreso Social Democrático de nueva formación hasta el balotaje. El político conservador hizo un llamado a que la campaña que ahora arranca de nuevo se centre en propuestas constructivas y abrió el camino a nuevas alianzas. Pero vamos a dejar atrás los refuegos, el conflicto, la confrontación estéril y les ruego que nos aboquemos todos juntos, mediante el diálogo y el debate de ideas, a crear los consensos indispensables para reorientar el rumbo del país y relanzar la prosperidad de nuestro pueblo. Una prosperidad que, pese a la euforia electoral en Costa Rica, se ve amenazada por la difícil situación económica y social. El desempleo y la deuda pública están en constante aumento y la pandemia ha hundido el turismo. A eso se suma el descrédito de la política tras los casos de corrupción en los últimos gobiernos, una desconfianza que explica la cifra de abstención por encima del 40%, la más alta en la historia democrática del país.